¡Suscríbete! Todo el proceso de educaño que se dio en este tiempo en Cárdenas Historia importantísima de esta región o de este municipio Abra un espacio, una cultura y una historia muy importante Muchas gracias por estar con nosotros en el Trabuco Un programa hecho en el municipio de Cárdenas por gente tabasqueña y también cardenense Trabuco comenzó en televisión un noviembre de 2012 Ahí arrancó la historia Para darle a los cardenenses Raúl buenas noches, ¿cómo estás? Lo que necesitamos escuchar Para este proyecto que luce histórico de entrada Rápidamente nos posicionamos en el gusto de los televidentes La gente comenzó a confiar en nosotros Nos vieron como una alternativa para hacerse oír Del pueblo, que se va esto como ciudad No se vale lo que ellos nos están haciendo Desde que esta empresa es vecino Si aquí estamos exigiendo Trenaje, nada sirve Y quiero que las autoridades competentes Nosotros queremos una solución a este problema De Trabuco TV De la tinta y el rodillo Del papel y el corazón Nace hoy Trabuco el impreso Somos un equipo decidido Valiente Con valores Periodistas profesionales Que trabajan de día o de noche La filosofía que siempre hemos seguido Es la de ayudar La de informar Investigar Y también denunciar Hoy contamos con un medio propio Al servicio de la gente Para promover Al igual que lo hemos hecho en la televisión La cultura Las artes Y la educación Queremos que Cárdenas destaque Se desarrolle Y crezca Para eso Necesitamos ciudadanos Políticos Periodistas Y medios que contribuyan Desde su trinchera A que ese sueño Se cristalice Para informarnos Día a día Del acontecer local Regional Estatal Nacional Y hasta mundial De los hechos Que cambian la historia Nace Trabuco En línea Punto com Un portal de internet Dinámico Muy visual Y que está disponible A partir de este momento Con un solo clic Trabuco TV Trabuco El Impreso Y Trabuco En línea Son hoy En Cárdenas Referentes Del periodismo La comunicación Y la información Que ciertos estamos Que se consolidarán En el gusto Pero sobre todo En la confianza De Tabasco Somos Reporteros Trabajando Tamperos Nos de solución No explicación Solución El trabajo Hecho en el municipio De Cárdenas Para todo el estado De Tabasco Ahora es al revés Va de aquí Para allá Para la capital Del estado Y déjenme comentarle O nada más Queremos que Cárdenas Pase de Pueblón Perdóname la palabra A Ciudad Que nos traten Como Ciudadanos Todo el proceso Del cambio Que se dio En este tiempo En Cárdenas Historia importantísima De esta región O de este municipio Carre un espacio Una cultura Muy importante Muchas gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Aquellos que nos han animado Con un programa Hecho en el municipio De Cárdenas Por gente tabasqueña Y también Cárdenense Trabajo Nos vemos en el municipio